Te muestro una excelente aplicación de reproductor de música para tu terminal Vamos con la intro, comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube Estamos aquí con un nuevo video en tu canal Donde te voy a mostrar esta aplicación que se llama Yoki Esta aplicación te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Una vez que te la instales tenemos estas opciones donde podemos agregar a nuestras canciones a un playlist Reproducir la siguiente o la última canción Tenemos aquí un catálogo por artista, por álbum, por género Y bueno, a través de la red wifi o por datos podemos descargar las portadas de los discos de nuestros artistas favoritos Aquí en las preferencias tenemos aquí varios ajustes interesantes Como es el poner en modo nocturno o el modo noche Aquí está en modo light, aquí le pongo en modo dark Y ya se obscureció la pantalla Aquí podemos cambiar también lo que es la barra de notificaciones Lo que es el color de las letras o acento como le llama Y así podemos darle un toque más personal a nuestra aplicación Una vez que hayas seleccionado los colores de tu preferencia En este caso seleccione esos Ahí podremos descargar las portadas con datos móviles O bien si lo queremos únicamente por conexión wifi Yo te recomiendo que sea por wifi para que no consuma más datos de los que ya consumen algunas otras aplicaciones Aquí viene lo interesante donde podemos tener acceso a un normalizador dinámico El cual pues va a normalizar el volumen Ya ves que hay algunas canciones que vienen muy altas, otras muy bajas Bueno, esta aplicación lo arregla También tenemos acceso a un ecualizador gráfico El cual está ahí por el momento apagado Ya que no tenemos una canción en este momento Y por cuestiones de copyright pues no la pongo para no meterme en problemas Pero se oye bastante bien Se oye excelente en audífonos Y también podemos tener este acceso al sonido envolvente a través de nuestros audífonos O bien si utilizamos alguna bocina o algún parlante externo Podemos crear este tipo de sonidos De efectos de sala de concierto, de estudio Y se oye bastante bien Te recomiendo que te descargues esta aplicación Que la pruebes y me comentes aquí abajo que te pareció esta aplicación Si te gustó este video y esta aplicación Y el contenido de este Dale un super poderoso like a este video Ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de aplicaciones Que te traigo al canal ¿No estás suscrito? Pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Por cierto te recuerdo que ya estamos a unos pocos días de que termine nuestro concurso Para ganar el Samsung Galaxy S8 Así que si no sabes de este concurso, este sorteo Pues te invito a que le des un clic aquí abajo en la descripción al video que coloco ahí Para que te enteres de la mecánica de cómo participar Ya que quedan pocos días Y bueno ya al final de este mes Septiembre de 2017 Vamos O mejor dicho Nuestros amigos Wondershare Van a decir Quien se va a llevar el Samsung Galaxy S8 Y ojalá seas tu Que me estás viendo y escuchando en este momento Bueno pues Espero que tengas algún Un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo En el próximo video Chao Chao